hola buenas tardes bueno hoy vamos a hablar de Rayman Adventure un buen juego pero de un juego clásico que se adaptó para los celulares que es como es Rayman que primero se adaptó a la Nintendo Switch que de ahí sacaron este juego para móviles algo que se nota diferente que se nota que es un juego hecho para móviles y no para consolas o sea lo cambiaron el juego en un juego de aventura un runner o sea no puedes controlar al personaje en su totalidad sino que él siempre va a tener movimiento perpetuo puedes ir para adelante y para atrás más bien y puedes saltar y dar golpes sólo va para una dirección y eso como que le quita un poco de inmersión al juego muchos juegos de móviles han explotado esa experiencia y prácticamente hubo un tiempo donde siempre salían puros juegos de correr para una dirección pero eso no le quita lo bueno este juego que tiene muchos comandos como que puedes moverte saltar volar y hasta planear puedes destrozar a enemigos y cada escenario es muy distinto de cada uno en este juego se trata que vos tienes que buscar unos huevos sí como lo dije unos huevos para poder encontrarte criaturitas que te ayudan en la aventura y que pueden ayudarte a obtener coleccionables y más puntos para seguir jugando bueno estos son como unas bolitas como unos poos pero que tienen poderes y que pueden volar y en si la historia trata de rescatar a esos huevitos que se van a volver en dragoncitos o dragones redondos tipo así y que vamos a seguir jugando con ellos que van a ser muy bueno de ayuda es una historia simple y eres como un pirata en un barco volador como en mario bros 3 porque te alias con unos piratas este juego está tanto como para ios como para android y hay otra versión versiones de consolas que son más completo más grande y que puedes moverte libremente para todas para todas partes los niveles la estética del juego es muy detallada tras que vos lo ves es un excelente 2d muy bien de dibujado muy buenos personajes muy buenos enemigos los enemigos hay de pirata y cada cada nivel o cada página del juego es como que una nueva experiencia porque hay un cambio abrumador en el juego como que cada nivel tiene su propia experiencia y bueno hasta donde yo lo he jugado ustedes pueden verlo ahí lo van a disfrutar espero que le haya gustado cualquier otra cosa del juego o de otro juego que me puedan comentar medio visa de la magia hasta luego que le vaya bien y disfruten el rayman adventure